¡Vamos! Cuenta bien, cuenta bien La inscripción que uno tiene Cuenta bien, cuenta bien Lo bueno ya viene Me cuentan que un sabio un día Tan pobre y misero andaba caramba Que solo se sustentaba Con la hierba que comía Cuenta bien, cuenta bien La inscripción que uno tiene Cuenta bien, cuenta bien Lo bueno ya viene